Business Day es un evento que busca acercar a talentos internacionales y poderlos compartir con la comunidad empresarial en Guatemala. Por supuesto que nosotros no podríamos hacer este evento sin el apoyo de tantos patrocinadores. Es primera vez que asisto, me pareció un evento muy interesante, sobre todo la oportunidad que tenemos como empresas de colaborar con el tema de las becas. Estamos muy agradecidos porque por muchos años hemos contado con el apoyo de empresas muy grandes y cada año se suman nuevas empresas, todo en beneficio del programa de becasita de la UFM. Estas empresas y estas organizaciones confían en lo que la universidad está haciendo con este evento y también confía en ese talento joven que se beneficia de la existencia de una casa de estudios como lo es la UFM, la Casa de la Libertad.